Mucho trabajo en la jornada y un nuevo asalto, lamentablemente. Lamentablemente sí, bueno, nos encontramos, estábamos en la comisaría trabajando el hecho anterior y bueno, saltó este llamado, ingresó una persona, un masculino, la señora no lo identifica bien. Por suerte, la verdad la vergüenza es directo, pero bueno, por suerte no la agredió físicamente, no la golpeó. Pero bueno, sí, es un destrozo dentro de la casa, revolvió todo. No sabe la señora todavía cuál puede ser el faltante, qué es lo que le ha llevado. Pero bueno, lamentablemente estamos de vuelta acá. ¿Cuánto tiempo duró la odisea para esta señora? No sabe decirnos bien, está muy confundida todavía, pero físicamente está bien, está muy entera. Le ofrecimos traer una ambulancia y eso para que haga un control médico, un chequeo, para asegurarnos que ya esté bien, pero dice que no, que no hace falta, que se encuentra bien. La verdad es, te digo, no tengo palabras, no tengo palabras porque estoy realmente indigna. ¿Qué dijo la abuela? Bueno, ¿le exigían dinero? Sí, sí, no, le pedían dinero, le pedían dinero de que, bueno, suponían que había vendido una hacienda, que la señora dice que no es así, pero aparentemente no sabemos si era el voleo o cómo fue. ¿Se llevaron algún monto en efectivo finalmente? La señora no sabe decirnos todavía qué es lo que le puede haber robado. Bien, ¿la dejaron encerrada? ¿Cómo fue que salió? ¿Se retiraron simplemente? Sí, el delincuente se retiró y la señora pudo dar avisa. Bien, muchas gracias. No, gracias. 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 Gracias.